Amigos, para que ustedes generen ingresos y puedan comprarse sus diamantes totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es ir a los links, se los dejo en la descripción. Seguir tres sencillos pasos, tienen una que se llama ruleta, ver videos o descubrir algunas aplicaciones y así puedes generar puntaje para comprar tus diamantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, vamos con el video. Y bueno gente, ya estamos aquí. La primera técnica es la que están viendo que es la de saltar y enfocar al enemigo dándole la espalda literalmente. Y de hecho esta es muy sencilla así como lo están viendo, tienen que hacer esto, pero ahorita les voy a decir paso a paso. Y bueno gente, esto solo consiste en saltar y darle la espalda al enemigo así como ahorita lo estarán viendo. Y bueno, aquí está el ejemplo, en cámara lenta les voy a decir paso por paso y ya ustedes lo pueden entrenar aquí pues en entrenamiento. Y a ver gente, lo primero que tienen que hacer es obviamente estar corriendo, ¿no? Para no estar haciendo la del bot. Lo que tienen que hacer es girar la pantalla hacia la derecha del personaje. Y una vez que ya la estén girando va a quedar de esta manera, ahora tienen que tocar el cambio de arma como lo están viendo ahora mismo. Y bueno, una vez que ya estén así tienen que tocar el de saltar para que queden de esta manera. Y bueno, vas a quedar de esta manera, vas a ir cayendo y obviamente que así vas a enfocar al enemigo. Como ven, ahí está indicando al enemigo. Quizás y se vea muy difícil, pero en serio está muy sencillo, solamente tienes que seguir los pasos. Y bueno, simplemente es practicar mucho. La verdad no está difícil, aquí lo pueden ver como es más o menos. Y es lo mismo gente, aquí pueden ver que miren, yo salto, le doy la espalda, pero lo estoy enfocando y pum. Y así lo pueden ver con el segundo ejemplo. Simplemente vean como es que yo salto y ahorita vean como lo estoy enfocando. Y bueno amigos, la segunda técnica es muy sencilla, quizás si ya lo hayan visto en alguno de mis videos. Y pues sí, es la del joystick. Solo, pues no hay nada que explicar, simplemente es como lo están viendo, saltar y tocar el joystick. Y aquí están los ejemplos, a qué me refiero pues. Y pues sí amigos, como les había mencionado, son técnicas muy sencillas, pero igual muy importantes. Y esas también te ayudan para que tu enfoques al enemigo. Y pues nada gente, espero que les haya gustado este video. Y pues ya fue todo gente. Y pues ya fue todo gente.